Ya lo que diga, lo que diga no te va, yo te sigo a todas partes, ya no te quiero más. Porca, porca vuestra vida, para que solo agarra, estaremos nosotros, para que todo para que solo agarra, porca lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga de no te van. ¡Paleo! 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 ¡Poleo de renombrero que ya lo acaba! Aplaudan, aplaudan, no dejes de aplaudir, todos les dejadé lo que ya van a decir. Aplaudan, 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 no dejes de aplaudir, todos les dejadé lo que ya van a decir. Aplaudan, 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 no dejes de aplaudir, todos les dejadé lo que ya van a decir.